hola chicos y chicas aquí en mi canal de youtube ya me había perdido verdad ya me había perdido pero aquí estoy otra vez trayéndole lo mejor de lo mejor aquí conmigo con sandra y en esta ocasión vamos a hacer una hermosa caja de sunflowers que me han estado pidiendo mucho cómo se trata la sunflower cómo la manejamos cómo no se nos puede quebrar la sunflower súper fácil este nuestros patrocinadores de cajas import supply miren tienen estas hermosas cajas de verde aquí en el centro de los ángeles el set completito te sale a 35 dólares hay en fuchsia hay en blanco morado lila de todos colores purgando entonces este un saludo especial a la import supply así que vamos a empezar chicos en esta ocasión yo voy a estar usando 30 sunflowers puede estar usando la caja la tercera caja del ser que es un tamaño grandecito quizá alrededor de 10 por 10 se puede decir estoy usando dos ponches de solidaco que es una ramita amarilla y estoy usando tres ponches de ruscos israelí un palillo que por cierto si no encuentran de este palillo import supply vende estos que de igual manera lo pueden usar lo voy a dejar aquí porque quiero enseñarles el encapsulado de la sunflowers pero yo voy a estar usando este palito para lo que es la tapa así que voy a estar usando una yarda de celojen también import supply tiene el rollo a 15 dólares si no me equivoco y cuatro espumas florales que voy a estar usando para esta caja en esta ocasión ya puse yo mi logo en mi caja y como es una caja súper alta estoy usando un poquito de papel solo para que me ayude a no meterle tanta espuma floral porque realmente no necesita tanta espuma floral y voy poniendo mis espumas florales mis cuatro espumas florales juntas y voy a hacer la marcación con lo de que es la tapa de mi caja tengo mi cuchillito de import supply también para todas las chicas tijeras todo lo que quieran acuérdense que hace envíos a todo alrededor del país voy a sacar mi medida de mi espuma floral y así la mido con mi tapa medio la presionó no la presionó tanto porque si no se me va a ensuciar mi tapa y todo 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 consejo toda la espuma floral se tiene que hacer el seco el corte no me vayan a estar cortando la espuma floral el mojado porque eso es horrible van a ser un cochinero en sus mesas y todo no usted mire con cuidado corta de esquina esquina estas cuatro olivitas y me voy un poquito más para dentro de la marcación porque como le pongo el papel celofán tiende a quedar bien apretada y la caja no les tiene que quedar tampoco tan apretada como por ejemplo esta yo creo que ya entra ahí está entra perfecto mira ahí está sí a lo ideal sea que quede la caja al ras no tampoco le voy a cortar porque ya cuando está seca se va a hundir un poquito más y la vamos a sumergir en el agua ella solita ella solita se tiene que mojar sin necesidad de estarla nosotros presionando ahora voy a preparar lo que es mi tapa y lo que voy a hacer es cortar mi palito en dos o en tres o hasta en cuatro lo voy a hacer tres palitos para que quede también a este para que quede también más con más soporte tengo mi lugar que también la vende import supply o sea todo 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 lo que yo uso es import supply veo dónde está la linita que sería la parte de atrás siempre la parte de atrás es donde va la línea voy a pegar una en el medio como está muy caliente que me pasa una glue stick ahí está nada y esto mientras se me está mojando la espuma floral ya este se me queda así que siempre mantengo mis cosas aquí pero como me llevé esto para mi clase pues se me cayó todo para allá para acá voy a ponerle otro igual todos me preguntan cómo se pegan pues de igual y que quede súper asegurado chicas súper asegurado para que no se le vaya a mover allá en el carrito aquí la asistente personal así le voy a pegar yo a las orillas de mi tapa le voy a quitar este porque este ya está lastimado miren con razón con razón no salía ahí está perfecto eso era lo que le estaba afectando yo siempre le trato de de pegar súper bien entonces ya que queda bien pegadita pónganle bastante el grupo porque al final dios mío se nos puede tapar ok chicas pase por ahí ok entonces ahora lo que voy a hacer es traer mi que la había pagado por eso estaba bien ahora voy a poner mi celofán voy a agarrar mis oasis ya tampoco es necesario de que los oasis los pongan mojados 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 chicos o sea el oasis ya que solamente quedan esos agüitas ya estamos bien ahora vamos a medirlo bien que quede muy pero muy bien ahí está yo miro bien que quede de orilla a orilla y agarramos bien 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 que no se nos vaya tratar de que no se nos vaya a caer el agua porque muchas muchas personas cuando compran sus cajas me dicen oiga voy a la cual tratan siendo ahí la caja toda mojada es porque no hace bien la técnica de mojar el oasis lo pongo la línea está atrás y a los y cortamos el exceso de papel me quedo un poquito no tan a la orilla voy a mover un poquito porque mi mi logo quedó muy a la a la orilla de aquí voy a mover el ojo ahí está ahí está ok ya tenemos ya nuestra caja bien limpiecita si se fijan no le ensucié no me ensucié nada porque eso es lo importante de no ensuciar su caja les voy a enseñar rapidito como podemos poner nuestras sunflower derechitas rapidín rapidín porque muchas me dicen ay teacher enséñanos como nuestra sunflower se puede poner súper derechita y aquí les voy a enseñar como ponerla súper derechita yo siempre ocupo el floral tape pero del que estira del que trae la ruedita dentro de plástico si tú tienes flor a che que tiene la ruedita de cartón no sirve no te va a funcionar ok entonces lo que vamos a hacer para mantener bien estables nuestros palitos así miren porque está así es meterle nuestro palillo y enderezarlo y le vamos a poner nosotros hacemos miles de sunflowers con estos palitos para las fiestas de valentine's mother's day porque como hacemos muchos ramos con sunflowers de los ramos buchones que le como le llaman tenemos que tener mucha flor paradita y la sunflowers es una flor que si viene churita así para abajo cuando la empaquetan entonces nosotros siempre hacemos eso y ya nos queda así así que ahí está el truquito lo voy a poner a un lado porque no es eso que les vengo a enseñar yo creo que ya está lista mi tapa vamos a poner nuestra tapa thank you so much al asistente personal entonces yo voy a calcular lo que es mi tapa a modo que me quede bien en diagonal o en 45 grados esta esta fresca todavía ojalá que no se me vaya a caer yo ya la meto de esta manera no la quiero dejar tampoco ni tan pegada ahí está ahí está perfecta miren bien en haciendo el ángulo ok si ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar todo mi verde todo mi greenery lo vamos a cortar y voy a empezar a poner mis pedacitos de ruzcos ruzcos israelí es el que me gusta usar siempre en estas cajas voy a tapar mecánica que la mecánica sería tapar aquí atrás un poquito para que el cliente no se fije como hice yo mi caja y aparte le de un soporte también a mi cajita aquí miren así que si se fijan ya tapé mecánica aquí voy a tratar de tapar toda mi mecánica que sería la mecánica es tapar la espuma floral a lo mejor no usemos todos los bonches los dos bonches de ruzcos pero si en caso lo usan pues no hay problema se vayan a mortificar tampoco de ahogar su base con puro con puro ruzco porque si no lo necesita no lo compre entonces yo siempre trato de comprar más por si estoy tan lejos del distrito de las flores o de algo por ejemplo de una florería o donde ustedes agarran su flor siempre compro algo de más para que por si no me alcanza no voy corriendo verdad buscarlo o a veces cierran temprano y todo eso así que aquí ya usé solo un bonche y miren ya prácticamente ya tapé la mecánica entonces así lo voy a dejar solo usé un bonche y voy a empezar a poner mis sunflowers aquí están y voy a poner dos sunflowers en la parte baja de mi caja o mi parte central siempre tratando de tapar la mecánica la sunflowers este mexicana es bien gruesa y la sunflowers este local que se da aquí en california es delgado el tallo entonces yo siempre trato de usar sunflowers local porque la mexicana si se me hace un poquito grande esta es mexicana la que estoy usando mis tijeras cortan flor no cortan plástico así que por favor cuando tengan sus tijeras no corten plástico las tijeras para flor son especialmente para flor y aquí tengo mi primer triángulo si me voy a ir en triángulo o alrededor de toda mi orilla pongo el primer aro de sunflowers por si a algunos se les hace difícil manejar la técnica del triángulo pues pueden irse todo alrededor poniendo su aro de sunflowers lo pueden hacer de las dos técnicas yo en las clases a mis muchachas les enseño las dos técnicas porque me gusta que si no le hallan con una cosa le pueden encontrar con otra técnica entonces o hacemos la técnica del triángulo o hacemos la técnica todo el aro y en total terminamos haciendo prácticamente unos que unos tres aros en total aquí vamos haciendo nuestro primer aro siempre cortando en ángulo nuestras nuestros tallos siempre 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 nunca y siempre así que miren ya tenemos nuestro primer aro y voy a seguir con mi segundo aro de orilla a orilla subiéndole un poquito más al tallo un poquito más levántame esta sunflower va y siempre tratando de que nos quede nuestra sunflower en triángulo si no nos queda nuestra sunflower en triángulo ese arreglo le va a quedar súper lineal súper súper lineal y no queremos un arreglo y no queremos un arreglo lineal queremos un arreglo que se vea con técnica no queremos una una sunflower que nos quede encimada queremos una sunflower que nos quede la técnica bien entonces si hacemos el primer aro de sunflowers vamos a tratar de que nuestra segunda línea queden las sunflowers no encimadas sino que pegadito a la otra mucho ojo con eso porque muchas personas cometen el error que sus sunflowers queden encimadas una tras otra y no es así porque como la sunflower es una rosa de centro entonces cuando las ponemos pegaditas una tras arriba se ven como unos ojos entonces queremos quitar ese ese punto visual que tiene la muy marcada la sunflower entonces si ponemos las sunflowers no las vamos a poner así no así no sino que en ángulo ok para las que para las que no me entienden muy bien se los explico de varias maneras ahí estamos ya tenemos dos mañana que esté la que se entregue la caja supongamos va a estar más abiertita va a estar más linda por eso las compro semi abiertas porque con el calor y con el corte de tallo que le hacemos ya se abren más ok otro aro voy a la otra orilla dejando aún más larguito si les sale chuequita la sunflowers aquí no importa porque no estoy usando tallo largo estoy usando tallo corto solo le ayudo a levantarse y miren y ya la pongo si miren ni una está arriba de la otra siempre van siguiendo la otra línea así que los chicos que quieran ver el video completo se van a ir a mi canal de youtube to you la sunflowers si siempre me han dicho oh es que se me hace súper difícil hacer un ramo un buque de sunflowers siempre siempre pero yo pienso de que la sunflowers es muy manejable es muy linda para trabajarla sabiéndola trabajar la haces hay unas que están cerraditas que las estoy dejando con con este las estoy dejando no tan apretadas porque mañana como se van a abrir este quiero dejarles espacio para que ellas se puedan como despertar ya ven como un bebecito que cuando le quitas cuando le quitas la cobijita se hace se estira todo pues así es la sunflowers y cabalito cabalito me está llevando las 30 sunflowers voy a empezar a tapar ya porque si no empiezo a tapar se van a no me van a alcanzar y hay que hacerlo con mucho cuidado si no les alcanza a tapar lo que nos va a tocar hacer es o bajar más la sunflowers o bajar más la tapa si en caso ustedes dicen híjole no me alcanzo y ustedes están lejos de de su proveedor de flores ahí esta voy a ponerle este a esta que la veo bien chuequita y voy a ponerle este por eso traten de agarrar su sunflowers que no estén ni tan grandotas ni tan chiquitas porque si hay que tener cuidado con todo eso para que les pueda quedar una armonía pues espectacular y no les quede algo tan tan tos tan pesado miren voy a bajar un poquito la tapa y voy a acomodar esta esta la voy a acomodar bien porque no me gustó como quedo como quedo voy a poner palito también cuando necesitan ayuda si hay que ayudarlas no todas pero si hay que ayudarlas porque cuando ya vas más para arriba para arriba creo que automáticamente va creciendo más el tallo o sea en pocas palabras no quiere decir de que porque es una caja que toda la flor está igual lleve el tallo igual no va corto, mediano, largo corto, mediano y largo porque siempre vamos a empezar de de la orilla tapando mecánica si nosotros empezamos desde arriba al final nos va a quedar un huevo entonces no queremos eso queremos que nos quede algo lindo una caja bonita ok ay 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 meter esta que se cayó y esta por eso les digo chicos hay que ponerlas bien aseguraditas nuestras sunflower para que no vayan a estar de tóxicas ahí cayendo porque son tallos gruesos ahí está ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ponerle en los que son las partes las partes que tengan agujeritos taparle un poquito ya sea con a mi me encanta mucho usar en estas cajas el el ocalipto el baby blue ocalipto me pueden pasar ocalipto y pues yo voy a estar usando el solidago es esta ramita amarilla en todas partes del mundo hay solidago así que si preguntan por el solidago pues lo van a encontrar no sé qué en qué parte del país estás tú para que nos puedas decir cómo le llaman al solidago no quiero dejar tan apretadas las sunflowers porque quiero que se vean quiero que se vean cuando se abran miren el el localito qué hermoso qué hermoso este cada vez de que tú lo abras o algo si te tienes que poner guantes porque mancha no tengo aquí guantes allá atrás los guantes entonces o si no le pones solidago le puedes poner el localito súper fácil si hay opciones pues hay opciones ya me voy a poner guantes para poder hacerle la limpieza siempre me agacho para ver que no se vea mecánica y que nos pueda dar una bonita armonía que no nos quede ni chueca ni nada de eso este es solamente un bonche ahorita se los voy a enseñar es mexicano aquí tenemos mucha flor mexicana también chicos de guatemala también traen el pero miren qué hermoso miren y tiene un aroma riquísimo entonces lo que yo hago es que limpio limpio tallo y lo dejo larguito para sólo meterlo y siempre en ángulo ya van a ver qué lindo se ve se ve bien elegante ahí está voy a meter otro por aquí otro por acá voy a meter este pedacito de que soledad por aquí y vamos a poner otro pedacito aquí esto solamente mueves el sunflower y ya se lo colocas ya no tiene no se lastima ni nada tampoco que te salga tanto la parita o sea la parita no te van a no te tienen por qué salir tanto mira ya depende de ustedes qué tipo de relleno le van a poner o si la si la sunflower se les ha prestado en tener un buen aspecto de apertura pues automáticamente se hacen la técnica que les estoy diciendo se les va a ver y siempre limpiar su tallito cuando lo vayan a introducir para que no se vayan a lastimar los pétalos de la sunflower cuando estén poniendo y ya está miren qué bonito a ver si lo puedo levantar más porque la mesa está bien la subí bien arriba bien abajo perdón ahí está yo le puedo meter más ah baby blue calito pero no lo necesito sí ahí está miren qué hermoso y es una caja grande yo le puedo meter más baby blue calito si en caso yo digo ay pues le quiero meter un poquito más entonces me puedo ir a las orillitas a meterle uno, una, dos, tres ramitas no mucho y quedó espectacular la caja tengo una hermana que le gustan mucho las sunflowers a Andrea le gustan las sunflowers y también tengo otra amiga que también le encantan las sunflowers una vez le mandé de cumpleaños puras sunflowers claro estaba en otro estado así que ahí está bien qué hermoso y listo hemos acabado chicos chicos y chicas chicos y chicas aquí ya solo le ponemos unas tarjetitas de las de import supply porque tiene tarjetitas bien bonitas y este y ya así quedó chicos para que puedan ustedes hacer para el día de las madres miren qué hermoso 30 sunflowers dos bonches de ruscos israelí y dos bonchecitos de solidago pero esta no es una caja chiquita acuérdense que esta caja es una caja grande de 10 por 10 o 11 por 11 así que miren qué hermosa está vamos a quitarle aquí para presentarla una belleza hermosisísima carisísísima de parís así que chicos nos vemos para la próxima en otro video que tengan un bonito día chicos bye 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 bye